Bueno, tenemos ahorita el cuarto encuentro gastronómico, artesanal y cultural de la ciudad en Atlixco, que estamos invitando a todo Atlixco, a todo Izúcar, a todos los lugares que nos escuchen, que nos vean, que va a estar muy bonito el evento porque tenemos bastantes artistas, está Pancho Torres, Mago Quirroy, Esmeralda Gradas, y para terminar, estoy hablando más de la diversión para que vayan, y para terminar tenemos a la sonora santanera, la sensacional sonora santanera, con sabor tropical, que es la que va a amenizar una tardeada el día domingo a las 5 de la tarde. Sí, la idea es que vayan personas a divertirse, porque la verdad tenemos eventos todos los dos días, va a haber eventos desde la mañana. En la mañana terminando la inauguración, que es a las 11 del día sábado, van a empezar las solareñas, no las solareñas, con sus danzas de aquí de Atlixco, de los solares grandes, y luego tenemos, sigue, continúan, no tengo ahorita el número o las personas que van a estar, pero podemos mencionar que va a estar para los niños, falta dar el horario, que vayan porque va a estar el mejor mago de, ahora sí que de América, que ganó el primer lugar, el Mago Quirroy. Bueno, gastronomía, sobre todo que Atlixco sea destacado mucho por la gastronomía, vamos a encontrar gastronomía atlisquense, poblana de Michoacán, de Hidalgo, de Tlaxcala, y de agroindustriales, muchas empresas están yendo a, sobre todo tienen su espacio, ya compraron su espacio para que vayan a ofrecer sus mercancías, vayan a ver todo, va a estar Torrey, con sus muebles para restauranteros, que va a dar este, ahí van a poder escoger o ver dónde, o platicar qué mueble necesitan los restauranteros, y pueden conseguirlo. Nos vemos el sábado 2 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el Centro Expositor de Atlixco, que se llama Centro Expositor El Carmen, y ahí partimos hasta las 7, 8 de la noche, según usted, hay personas todavía, si todavía hay gente, pues seguimos ahí, y además que vamos a tener cervecitas, vamos a tener refrescos, va a estar muy divertido, y además, yo creo que la gastronomía de Atlixco, y las flores, que va a haber muchas flores, para que nadie compre flores, más que en el encuentro gastronómico, que van a encontrar una variedad muy surtida. ¡Gracias!